Luego de cuatro meses de espera, la Fundación Daya agotó su paciencia y decidió protestar a las afueras del SAC por la demora en el proyecto de cultivo medicinal de la marihuana. Las agrupaciones que nos están acompañando, Claudia Dí, desde Fundación Miles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que tomar el SAC? ¿Entonces? ¿Qué tenemos, señores? ¿Atendemos a nosotros y a sus colegas? ¿Marihuana o muerte? Así de drástica es la decisión que día a día deben tomar numerosas familias que enfrentan complejas enfermedades. Todas ellas eligen la primera opción, asumiendo las consecuencias que este acto ilegal pudiera traer. El tema grave es que tengo de columna y cadera. ¿Y la marihuana le sana esos dolores? Me ayuda, montones, montones me ayuda la marihuana. Mucho, mucho, mucho. Debido a esto, diversas agrupaciones comandadas por la Fundación Daya buscan legalizar la marihuana como uso medicinal. Sin embargo, la larga demora en la aprobación de este proyecto complica cada vez más a los pacientes, quienes esperan que el gobierno tome cartas en el asunto. Nos beneficiaría 20 comunas y en esa está la nosotros, que es Quilicura, para que nos den la medicina allá en el consultorio. La medicina de mi hijo, que él toma resina de cannabis. La presidenta de Fundación Daya, Ana María Gasmuri, indica que han hecho y cumplido todos los requisitos que el gobierno les ha impuesto, pero no entiende por qué el proyecto se sigue aplazando. Acusa Mano Negra. Empezan a dilatarlo inventando requerimientos fuera de reglamento que en nada tienen que ver con el proyecto y que sencillamente por no tener el coraje de decir que están en contra, no sé por qué, están preparando el terreno para qué, para que entre la gran industria farmacéutica con caros medicamentos. Ya sabemos que el subsecretario Barros dijo que se iban a vender medicamentos en base a que nadie la farmacia, pero no podemos desarrollar proyectos locales de bajo costo gratis para la ciudadanía. ¿De qué se trata esto? ¿Para quién está trabajando entonces el gobierno? En caso de que se llegase a aprobar el proyecto, se demorará cerca de un mes en poner en práctica, debido a que las semillas deben ser importadas y registradas. No obstante, beneficiará a muchos pacientes. No solo son estas personas que se encuentran atrás mío las que serán beneficiadas con este proyecto, sino que también serán más de 4.000 personas las que serán beneficiadas con la medida. Dentro de esta cantidad, los principales beneficiados serán los niños, quienes necesitan la marihuana para superar enfermedades, como por ejemplo autismo, epilepsia y retraso, entre otras. Epsia refractaria y otras patologías que igual le ayudarían. Tiene espasticidad igual, retraso. Entonces, nos afecta harto porque tengo que yo hacerla y me arriesgo a que me lleven detenidas. Luego de varios minutos pidiendo comunicarse con el director del servicio agrícola y ganadero, éste accedió y les concedió una reunión que duró alrededor de 45 minutos. A la salida, las caras no parecían felices. Debido a esto, se puso plazo hasta mañana para una respuesta. Si no, tomarán medidas más drásticas en la Contraloría General.